La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu pie. Y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa. Tus manos, la dulzura son. Tu aliento fatal. Fuego lento que quema mis ansias. Y mi corazón, ternuras. Caricias que sin prisa pura. Caricias que brinda el amor. Caprichos muy despacio dichos. Contra la penumbra de un sol interior. Te quiero. Y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te ame así. Que no te ame así. Que no te ame así. Impresionante. Impresionante.